¡Ay! Ya estoy muy, muy aborvida de esto. Llevo literalmente 387 días aquí, sentada en esta cárcel toda fea, querosa, horrible. Y ¿saben qué es lo peor de todo? Que creo que estamos en una cárcel de chicos. Porque todo está así. He visto un montón de chicos y no he visto a ninguna chica. ¿Y yo? ¿Y yo qué tengo que hacer aquí? ¿Por qué me han metido a mí aquí? Yo, yo te voy a saber. No sé, pero yo ya quiero salir de aquí. Miren, además de que tengo que orinar aquí al lado de mi cama. Y mi cama está horrible. Por favor, dejen muchos likes y suscríbanse para que pueda salir de esta cárcel horrible. Ay, yo soy inocente. Yo soy muy inocente. No sé para qué me han metido aquí. Es que esto debe ser un error. Esto debe ser un ataque de los más altos rangos de Minecraft. Que han dicho, ah, mora, te vas a meter a la cárcel. Porque sí, porque no quiero que estés afuera. Estoy aquí. ¿Se imaginan que haya sido ocurrencia de alguien su primo así súper malo? No, recorcholes, no quiero estar más aquí. No quiero imaginarme más cosas. Yo soy inocente. Déjenme salir. Ay, esparto policía. Mora, ¿cómo estás? ¿Qué tal llevas la vida de prisionera? Hola, esparto policía, por favor. Tienes que dejarme libre. Tienes que dejarme libre. Te lo pido. ¿Cómo? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Has roto la ley? No, no he hecho nada, soy inocente. Te lo prometo. Mira, te lo prometo por Termi. Que se muere Termi si no es verdad. No, esparto policía, por favor. No te cañas. No me dejes. No, 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 no. La verdad, yo me voy contigo ahorita porque tengo que escoltarla para su tiempo de receso. Para que estire las piernas. Bueno, por lo menos tengo. Pero, ¿por qué tienes mi espada pollito? ¿Por qué tienes mi espada pollito? Esto me lo confiscaron. Se lo confiscaron a ti, entonces me lo entregaron a mí. Entonces lo voy a usar como arma. Mi espada pollito, todo eso. Te odio. No quiero nada. Ya me estoy yendo. Ya, ya. Tiempo es lo mismo. Estas cosas son lo mismo. Vale, la dejo por aquí mientras yo voy a la secretaría. Adiós, esparto policía. Ya estoy cansada de esto. Es que tiempo es lo mismo. Es despertarme, venir aquí, luego nos dicen para la comida. Y ¿saben qué? Lo por de todo. Lo único que tienes que hacer aquí para distraerte es jugar esto. No hay más. Miren, yo tiro esto. Ay, le di. Ay, soy muy buena. Es que soy muy buena. Ya, ya me pasé el nivel de básquet. Ay, miren. Ah, le damos ahí. Ay, eso no lo dije. Y, ese sí le da. Y, ven. Soy muy buena. Y, ya estoy cansada. Ya quiero salir de aquí. Quiero ser libre. 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 Ay, ya sé qué hacer ya. Uy, ¿ese chico quién es? Ey, ey. Hola. Ey. Oye, tienes una voz muy potente. Ey, yo lo sé, yo lo sé. Ey. Hola. ¿Qué pasó aquí? Dime. Eh, ¿quieres hamburguesas? Eh, ¿hamburguesas? Sí, sí. Pero, ¿esos no los venden en el cafetín? ¿Para qué quieres hamburguesas? ¿Cómo? Sí, las venden en el cafetín. ¿No sabías? Sí. Eso explica por qué nadie me compra. Bueno, bueno. También tengo... Ah, sí. ¿Eres un tonto? ¿Qué clase de vendedor eres? Que no sabe qué y de dónde quieres que compres. El que tiene una rosita en su traje de prisionero. Muy buena, la verdad. Muy buena tu traje. Pero, a ver. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres venderme? ¿Qué quieres hacer? ¿O qué? A mí me vendo celulares. ¿Celulares? Sí, para que vean Twitter. Espérate, espérate, espérate. Chicos, me venden celulares. Si le compramos un celular, pero también, ¿qué es lo que va a pedir por el celular? Ok, miren. ¿Le podemos decir cuánto nos cobra por el celular? Tenemos ese celular y llamamos a mi hermano. Así, cuando llamemos a mi hermano y... No sé. Podemos... ¿Qué sé yo? Que él me pueda liberar de esto. ¿Qué sé yo? A ver. Oye, tú. Tú, tú. El tema es impotente. ¿Cuánto pides para el celular? Cinco dólares. Es un iPhone 3.000. Tengo justamente para lo de mi comida. ¿De verdad me lo vas a dar? Porque si no me voy a quedar sin comer, ¿ah? Sí, sí, sí. Ahorita voy a hacer un botín. Me van a llevar a secretaría y de ahí les quito todo. Ok, te voy a creer. Pero mira, Colst, me vas a dar el celular y todo eso porque necesito salir de este lugar porque yo soy inocente. De hecho, ¿tú por qué estás aquí? No, yo ya estoy aquí por cárfico de hamburguesas. Ok, ok. Bueno, ya. Voy a conseguir mi celular y yo voy a irme. Vamos a dejar esto. ¡Ay, policía, bobo! ¡Ay, Dios mío! Imagínense lo que tengo que aguantar siempre. Ven, ven lo que tengo que aguantar. Estas cosas peligrosas y yo soy inocente. Yo no he hecho nada. Yo no sé para qué estoy aquí. Miren, es el vendedor ilícito de hamburguesas. ¿Y yo qué? Yo no hago nada. Yo lo único que hago, vengo aquí, juego con la pelotita de básquet y hago esto. Y miren, uy, la metí otra vez. Y nada. Y me acusan a mí de cosas que no he hecho. Ay, estoy cansada de este lugar y estoy cansada de esta zona y estoy cansada de todo. Quiero ser libre. Ahí está Esparto, ahí está Esparto. Esparto, policía. Esparto, policía. Que me refiero a que no he hecho nada aquí porque estuve mirando el cielo. Entonces no hice nada recreativo el día de hoy. A eso me refiero. ¿Cómo es muy entretenido? Sí, mira. ¿Ves el sol ahí brillando? Sí, ya se va a hacer de noche. Vamos, vamos a Zelda antes que se ponga oscuro todo este lugar. Todo quiere y así. Oye, no te sobrará alguna comidita, que tengo mucha hambre. La verdad no es que haya dado mi dinero de mi comida, pero es que tengo mucha hambre. No sé, no me he llenado el día de hoy. ¿Pero le tenía dinero para su comida? Sí, siempre traigo, pero es que usted sabe, ¿no? A veces no sé. Oh, pues si le confiscan todo. No, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero de comida tenemos todo siempre porque necesitamos comer. ¿Qué le pasa a usted? Oiga, por cierto, señor policía, ¿me puede explicar por qué estoy en una cárcel de puros chicos? Miren, mira ahí este chico. Oye, por cierto, ¿por qué lo metes a la cárcel a este chico? Este chico, ves que es muy atlético, ¿no? Sí, exacto. Es que el tipo rompió una ley y es de ejercitarte mucho. ¿Hay una ley contra ejercitarse mucho? ¿Cómo? Y es que es contra tu salud, entonces. ¿Cómo? O sea, no debería ser al revés porque mientras más te ejercites es más sano para ti porque llevas una vida a ejercitar. Oye, pobre muchacho. ¿Y cuánto tiempo le dieron aquí a la cárcel? Que se espera de la ley de esta ciudad. Son cinco años de cárcel, así que haces un cenazo. O sea, te das cuenta. Y a ver, te das cuenta que a mí me estás metiendo mucho a la cárcel justamente por... Imagínate que si a mí me metes a la cárcel por eso. Y a mí me estás metiendo injustamente. ¿Sabes por qué me estás metiendo a mí a la cárcel? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Puiste encontrado en la escena? ¿Puiste encontrado en la escena? Pase. ¿Me estás metiendo a la cárcel porque no me quise tomar mi leche? Es que la leche es nutritiva. Obligatorio. Pase. Pero eso no está bien, señor. Esparto de policía. Es usted un tonto. Pero yo no hice la ley. Lo hizo el alcalde. Lo odio, lo odio. Lo odio por tu policía. ¿Cómo? Váyase, váyase. Y ahora tengo mucha hambre también porque le dimos todo el dinero a ese chico. Y ahora no tenemos nada. ¿Sabes qué tengo que hacer ahorita? Mejor dicho, voy a intentar descansar para ver si llega en algún momento este muchacho. Y así que llegue, nos puede dar lo del celular y nos da el celular y podemos llamar a mi hermano y así librarnos de esta cosa horrorosa que es una cárcel tonta fea. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! Ya tengo las cosas, ya tengo las cosas. Oye, te cambió la voz. Ya no tienes la voz masculina de antes. No, me dieron un golpe en la garganta. Como que estoy muy mal. Tenías congestión en la garganta, por eso estabas muy ronco. Oh, ya entendí. Qué bueno. Oye, ¿cómo te digo que me peleé con el policía Esparto? Más bien le quité esto. ¡Ay! ¡Mi espadita! ¡Mi espadita! Y toma el celular. ¡Ay, el celular! ¡Toma el celular! ¡Me tengo que ir! ¡Vete, vete, vete! Muchas gracias, muchas gracias. Oye, ahora ya sabemos que cuando tengamos ronquera o algo, todo el lado mete y te tiene que meter ahí un zapazo en la cara. Y listo, se te va la ronquera. Pero bueno, tenemos el celular, chicos. Ok, vamos a llamar a mi hermano y vamos a decirle que nos saque de aquí porque ya tenemos que salir de aquí. Así que vamos a llamar a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Ahí está. Hermano, hermano, escúchame. No tienes que responder nada porque tenemos que hacer esto rápidamente. Estoy en la cárcel del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué no tomé la leche del día de hoy? Dime esas cosas. ¿Por qué me meten a la cárcel? Por eso. Por favor. Te necesito rápidamente aquí. Mira, tienes que venir a la cárcel. Tienes que sacarme. Tienes que liberarme. Porque yo no he hecho estas cosas que me están diciendo. ¿Sabes por qué me metieron al de al lado? Al de al lado está en la cárcel porque hizo mucho ejercicio. ¿Qué clase de cárcel es esto, hermano? Ok, escucha. Vas a venir por mí, ¿verdad? Dime que vas a venir por mí. ¿Sí? Ya vienes. Ok. Ok, te espero, por favor. Pero por favor. Llega rápido. Llega rápido que estoy cansadito. Ok, te dejo por ahí. Ahí está. Vamos a dejar eso por ahí. Y ahora voy a tratar de descansar un rato. Porque mi hermano siempre llega súper rápido. Así que voy a descansar un ratito. Y voy a esperar a que él llegue. ¡Ay! Tan rápido. Hermano. Tan rápido llegaste. Pero. Pero que tienes un... Ah, bueno. Pero. Hermano. Ok. Escúchame. Hermano, vamos a tener que hacer esto rápido. ¡Uy! Estas son las armas. ¡Vámonos, hermano! ¡Corre, corre, corre, corre! Tenemos que irnos rápido. ¡Muévete! Pero no me cierra la puerta en la cara, hermano. ¡Corre, corre, corre, corre! Mira, acá está la salida. ¡Ay, que no lo vea a nadie! ¡Que no lo vea a nadie! ¡Corre, corre, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Muévete, rápido, móvete, rápido! ¡Vámonos aquí! ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Sale, son libres, son libres, son libres! ¡Corre, corre, corre!